Gracias a tu sintonía y tu atención, vamos rumbo a los 200,000 suscriptores en el canal principal Impolíticamente Correcto. Si eres habitual o es tu primera vez, te voy a pedir que en aras de apoyar una forma de comunicación totalmente diferente, te suscribas, actives a la campanita y compartas estos contenidos, pero también estamos en el canal internacional Terradar 3.0 y también tenemos nuestro programa de radio junto a Edwin Cruz, Gabriel Cordero y Mario Herrera, donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Todo esto es posible en dos años y un mes, gracias a que tú nos dedicas a algo tan valioso como tu salud, que es tu tiempo. Gracias de antemano. Se le complica la situación al director de la policía y no puedo dejar de sentir hasta cierto punto empatía con él porque tenemos amigos en común y me han dicho que es una persona buena. Ahora bien, tenemos que exponer ante ustedes lo que está ocurriendo en el entorno directo del jefe de la policía y cómo esta situación tiene ramificaciones a nivel social, no solo por el tema de la inseguridad ciudadana. Yo entiendo que tanto tú como incluso yo estemos preocupados y llegamos a sentir temor cuando estamos en las calles a ciertas horas, pero pensando un poco más allá, yendo al tema estrictamente político, vuelvo a poner sobre la mesa la frase privatización de la policía. Recuerde esa frase porque eso está en proceso y vuelvo a reiterar que será algo más negativo que beneficioso para ti y para mí. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la Policía Nacional? No sé si han visto, y aquí comenzamos con la revelación, esto va entre revelación y análisis. No sé si vieron una nota en la cual se dice que hay grupos que defienden los derechos humanos que le han dado públicamente un espaldarazo al actual director del Cuerpo del Orden, el general Edgar Sánchez. Ellos dicen, y en este punto tienen razón, que sería un mal ejemplo y contribuiría a la inestabilidad el tema de destituir al actual director por aquello de que sería sucumbir al chantaje al que siempre algunos generales someten siempre a los presidentes para hacer que les ponga a su candidato preferido como director de la policía. Pero ocurre que ese espaldarazo, señores, tiene una razón de ser. No es algo que se da de manera alegre. Lo que pasó es lo que voy a exponer a continuación. Una llamada, un encuentro, de momento hasta cierto punto inesperado. Un muy importante empresario dominicano. Y aquí voy a revelar a qué se dedica ese empresario. Es un banquero de los más importantes de República Dominicana. Miren, este hombre le habría sugerido, porque así es que hay que hablar cuando usted se dirige a un presidente, aunque se han dado muchos casos de empresarios que han irrespetado al presidente. Pero ese es otro tema. Este señor le sugerió encarecidamente al presidente que sopece la posibilidad de colocar al general ya retirado, Pedro Manuel de Jesús Candelier, como próximo director de la Policía Nacional. Y esa declaración que hizo Carmen Invert Brugal, planteando que en una situación como esta, también ella sugirió que lo más adecuado era un hombre con el perfil de Pedro Manuel de Jesús Candelier. Pero por ahí está el tema de Guzmán Fermín. Eso es un asunto de que si hay oposición al Candelier, pues nos vamos con Guzmán Fermín. Ojo con eso. Y la razón por la cual Guzmán Fermín está vetado, y se lo digo desde ahora, es por su relación con Leónel Fernández. Yo no sé si el director de la policía está enterado de esa llamada que se le hizo al presidente. Puede ser que sí. Sugiriendo este poderoso banquero dominicano, que caramba, creo que ahora en esta situación, Pedro Manuel de Jesús Candelier es el hombre. Miren, hace dos semanas, un poco más, poco menos. Se estaba trabajando seriamente el tema de la destitución. Y el general, de manera inteligente, oigan esto, como son las cosas, ¿eh? Inteligente, a pesar de estar, digamos, desesperado, puso su cargo a disposición del presidente. Sí, el general Edward Sánchez le habría renunciado al presidente. Pero yo creo, y esto es una valoración mía, una conjetura mía, yo creo que él lo hizo con su segunda. Me parece que en verdad lo que él hizo fue, en buen dominicano, ponerse adelante. Claro, se la jugó. Trató de tirar eso ahí, literalmente manipulando al presidente. No sé si fue que el presidente se dejó manipular, o no sé si el presidente entendió que no era lo más inteligente aceptarle la renuncia a ese hombre. Ahora bien, aquí viene la parte que ni siquiera Pedro de Jesús Candelier se sabe. El general retirado. Dejé lo mejor para el final, modestia aparte. Debo reconocer que uno de mis efectos es ese, modestia aparte, de manera sempiterna. Pero amén. Miren, colocar a un individuo, y lo digo no en términos respectivos, sino colocar a una persona del perfil de Pedro de Jesús Candelier en la policía. Es el paso previo a ese proceso de desarticulación y desmonte de la misma. Es todo, señores, parte de una estrategia. Tenemos que abrir los ojos con eso, porque lo que se tiene en carpeta hacer con la policía nacional forma parte de ese plan en donde vemos que la gente al más bajo nivel, de clase media, degradándonos hacia los estratos más frugales, como les digo yo, para no sonar despectivo con el tema de la clase baja. Frase que nunca me ha agradado. Me parece una frase indigna. Pero bien, lo que se está buscando es garantizarle seguridad a los sectores más pudientes del país. Lo estoy diciendo hoy. Recuerde mis palabras. Ojalá y no se dé ese proceso. Pero si yo veo ese tema, dije, privatización de la policía y que las cosas ahora van a ser mejor. Mentira. Yo quiero que usted me diga a mí, cuando la privatización de un servicio en República Dominicana o bien, ha garantizado a su vez equidad y acceso a la misma de manera plural por parte de clase media, de clase baja, la mal llamada clase baja. Señores, eso se traduce siempre en una sola cosa. Si usted no tiene dinero, usted no va a disfrutar de ese servicio. Y usted quiere más. Usted quiere ver si nosotros estamos tan enterados de ese proceso. Miren, yo les voy a dejar caer ahora. ¿Cuál va a ser la línea discursiva que se va a utilizar como coartada para justificar eso? Lo que se va a decir es que, oigan esto, que la privatización de la policía conlleva un proceso de filtración y depuración en donde se van a elegir mejores agentes, se van a pagar mejores sueldos y, por lo tanto, quienes pasen a formar parte de la misma serán personas que no estarán comprometidas con el bajo mundo. Y yo les voy a comprar ese cuento. Les voy a comprar esa narrativa como buena y válida. Pero genios, vengan acá. Si ustedes agarran y votan a miles de personas jóvenes y no es que los esté defendiendo, escuchen el razonamiento. Si ustedes votan a miles de jóvenes que eran policías, los mandan a las calles, gente que no tiene preparación, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a pasar a formar, digamos, parte, ¿no?, del tinglado de antisociales que ya nos está azotando. La delincuencia, por lo tanto, va a incrementar en el momento mismo que lancemos todos esos jóvenes a las calles, porque estamos olvidando que es un grupo de policías el que está comprometido con el bajo mundo. Pero hay otros que no delinquen, que entre sueldo y lo que boronean en las calles con la mojadera de mano, con eso se aguantan. Pero cuando usted me vote incluso a esos oficiales, también a ellos me los estaría convirtiendo en delincuentes. Señores, definitivamente el tema de la Policía Nacional se ha convertido en un tema de Estado. No quiero sobredimensionar la figura del general Edward Sánchez, pero me parece a mí que una llamada de un poderoso empresario que sea amigo del exgeneral o el general retirado, Pedro de Jesús Candelier, sea la manera más propicia, más idónea para sacar a este señor de su cargo, ¿no? No creo. Pienso que debería ser un proceso más riguroso, más objetivo. Quizás yo esté prejuiciado porque honestamente no me agrada la idea de que personas que ya estuvieron en un cargo vuelvan a él. Y eso aplica incluso para la presidencia de la República. Una vez usted se va, quédese en su casa. Pero vamos a ver qué pasa al final del día porque yo mismo no sé si el presidente va a acoger o no la sugerencia que le hizo este banquero. Pero traje el tema a colación porque eso es, y quería explicarlo, esa es la razón por la cual vemos grupos que defienden los derechos humanos que están a favor de que permanezca este actual director de la policía. Claro, digamos que es una gestión que está haciendo el mismo para garantizar quedarse en el cargo. Si tienes tu empresa caminando ya es hora de que la protejas jurídicamente y yo te voy a recomendar encarecidamente para que logres esto a CeproJur, expertos, asesores en igualas jurídico corporativas para que blindes tu empresa ante cualquier eventualidad. Números en pantalla ahora mismo, protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. Viaja tú, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo, eso es para que cuando te vas a perder en una estadía hotelera o cuando te vas del país o vienes al mismo, hagas tu transacción con total seguridad y también disfrutes el precio más económico del mercado. Viaja Tools, números en pantalla, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque es la única que cuenta con los medicamentos a un 20% de descuento en comparación al precio de otras, lo cual es, digamos, saludable para ti y también para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. ¿Qué es Terradar 3.0? Es nuestra plataforma de análisis internacionales, pero en vez de hablarte de ella, voy a dejar que disfrutes de un extracto de lo que hacemos en Terradar 3.0, una plataforma que, caramba, dejo a juicio de ustedes el trabajo que nuestro equipo viene haciendo en la misma a nivel audiovisual. Ahí analizamos temas de geopolítica o temas de tendencias socioeconómicas y culturales, pero para qué decir más, vamos a dejar que el trabajo hable por sí mismo. Es bueno aclarar que este no es otro análisis de la saga de capítulos en los que se trataba de aclarar lo que en verdad, o descubrir más bien, lo que en verdad ocurrió aquel 7 de julio en la casa de Jovenel Moïse. En verdad, debo decir que nosotros nos saltamos ese capítulo cuando logramos avisorar que en Haití no existía el más mínimo interés en ponerle nombre y apellido a los responsables intelectuales de aquello, pero más escabrosa aún fue sospechar que gran parte de la comunidad internacional tampoco estaba interesada en resolver eso. Más bien, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, porque hay una narrativa que no se nos cuenta sobre Haití, pero para que tú comprendas por dónde va este asunto, quiero que pienses en aquel amigo o familiar que viste que mientras tú progresabas en la vida, por alguna razón él se mantenía todo el tiempo, digamos, apertrechado, se mantenía en inercia y siempre en un mismo lugar, hasta que un día, años o quién sabe si décadas después, te animas a hacerle a ese amigo o a ese familiar la gran pregunta. En tono inquisitivo lo miras a los ojos y le preguntas, Pedro, Juan, María, como sea que se llame, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿Por qué los demás en el grupo avanzaron y tú te quedaste ahí? Y él te dice, yo siempre lo intenté, siempre lo intenté, pero nunca me apoyaron, nunca me dieron una mano, créeme que lo intenté hasta el final, pero el resultado siempre fue el mismo. En cuentas resumidas, ese amigo le está echando la culpa al otro, le está echando la culpa a la sociedad y cuando tú analizas eso psicológicamente, descubres que la limitación en verdad nunca estuvo fuera, sino internamente. Quiero llevar esto a un plano macro y trasladarlo a Haití. Soy consciente de que Haití pasó por procesos históricos de dominación de parte de Francia, por citar un caso, España también, que de repente no dejaron al país muy bien parado. Pero hay un primer mito que tenemos que desterrar, porque se habla que esas potencias como Canadá, Francia, Inglaterra, España, azotaron a Haití y se llevaron sus riquezas. Nada más lejos de la realidad. En el momento mismo de la independencia de Haití, a principios del siglo XIX, quiero que sepan que esa era una de las regiones más ricas en términos forestales. Pero algo pasó que determinó con el paso del tiempo que ese país no siguiera disfrutando de esa diversidad de bosque. Vayan tomando nota de ese dato. Repito, hacia 1804, Haití era uno de los países de América Latina más ricos en diversidad de bosques. Hoy en día es evidente que no pueden decir eso. ¿Qué pasó?